Es un escándalo lo que está pasando actualmente, de hecho el día de hoy tenía pensado descansar, no subir video, pero se está extendiendo por redes sociales muy rápidamente que Atomic Wallet, esta que estás viendo tú aquí en pantalla, ha sido comprometida, muchos usuarios están perdiendo sus fondos y es de lo que vamos a hablar en este video. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien bandita, para comenzar este video express, millones de dólares están siendo drenados de los poseedores o de los que tenían sus criptos guardadas en Atomic Wallet. Muy pero muy importante, si tenés esta wallet, lo primero que voy a decir en el video, si estás usando esta wallet, la tenés en la compu, en el celular, sé que es una wallet que ha sido ampliamente recomendada. No estoy culpando absolutamente a nadie, quien quizás en algún momento, no sé, otro youtuber hizo un video recomendando esto, pues obviamente no lo hizo con ninguna intención de nada. Esto es algo que surgió ahora, pero te recomiendo encarecidamente que si tenés instalada esta wallet, inmediatamente retires tus fondos de la misma. Podés enviarlo, por ejemplo, no sé, tus fondos provisoriamente a un intercambio, no sé, podés enviarlo a CoinEx o al intercambio que más te guste a ti, en lo que te instalás otra wallet, entre que te vas preparando, etcétera, etcétera. Urgente, primero, hace eso, urgente. Entonces, ¿esta es la wallet en cuestión? Aquí estamos en su Twitter, Atomic Crypto Wallet, su Twitter oficial. Hemos recibido informes de billeteras comprometidas, estamos haciendo todo lo posible para investigar y analizar la situación. A medida que tengamos más información, la compartiremos, en consecuencia. Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con support.atomicwallet.io Importantísimo. A esto es donde tenés que escribir si tenés algún problema, si estás siendo afectado. A su correo electrónico. Otro usuario de Twitter, SatchXBT, puesto aquí. Miren, algunas cosas a tener en cuenta sobre este truco. La víctima individual más grande que he observado es de 2,8 millones de USDT. O sea, le han robado casi 3 millones de dolaracos, banda. Múltiples, otras pérdidas por 6 cifras en diferentes cadenas. Gracias a todas las víctimas que me han enviado un mensaje con su hash de transacción. La causa raíz está por determinarse. Él es una persona que tiene amplio conocimiento, ¿ok? De las criptomonedas, de las diferentes redes. Y le está dando también servicio a la comunidad. Vuelvo a repetirte, de todas maneras, si no confías en él y eres afectado, directamente comunícate con el correo que dejó Atomic Wallet. No vayas a ir, aunque sea ni siquiera a este hilo, a decir, no sé, me falta tal cosa, me falta tal otra. Y que te aconseje cualquiera por ahí. No lo hagas, por favor. Por favor, siempre andá con el medio oficial. Estoy mostrando este tweet, este hilo en general. ¿Por qué? Porque muchas personas perdí 4.2 Bitcoin, su transacción. No sé, aquí otro. Perdí 1.2 Bitcoin. Imagínense los ahorros de muchas personas. 690 mil dólares. Esto es terrible, como dice él. Terrible noticia para el mundo cripto, bandita. No la estamos llevando bien últimamente. Ya veíamos en el canal lo que pasaba con Ledger. Lamentablemente, una Wallet en frío. Lo que está pasando ahora mismo con Atomic Wallet. Mi trabajo, como siempre, es informarte, mantenerte al tanto de lo que sea. Bueno, aquí lo tenés. Se están drenando los fondos. Inmediatamente te sugeriría que envíes tus fondos a otra Wallet, si los tenés ahí. Y si no tenés algún tutorial o algo, te comparto. Te lo voy a dejar en la descripción. Cómo crearte tu propia Hardware Wallet. Máxima seguridad para tus criptomonedas con AirGap. Esto lo haces con un celular antigüito. Lo podés convertir en una Wallet no conectada a internet. En una Wallet de almacenamiento en frío. Bastante seguridad, banda. Bastante seguridad. Te dejo ese video. Te puede llegar a ser de utilidad. Lo vuelvo a recomendar. Sé que muchos de ustedes a veces dicen. No, tengo guardado. Perdón. El Metamask no me pasa nada en esto o en lo otro. Bandita. Por favor, cuiden. Cuiden. Acá no hay casi un lugar después a donde ir a quejarse. Muchas de esas personas. Cómo resultarán afectados. Qué hará a Tommy Wallet. Cuánto le podrás devolver. Qué no. Qué sí. Bueno. Qué serán responsables. Ya lo veremos más adelante. De momento, para finalizar. Retirá tu fondo de ahí si lo tenés. De momento, no le estoy tirando arenita a Tommy Wallet. Ojalá que hagan lo mejor que puedan. De momento, no las vayas a instalar por el amor de los dioses. No vayas a guardar tus criptos ahí. Y si en algún momento logran solucionar esto. Pues bueno. Se le dará el visto bueno. De momento, aguanten. Porque ellos mismos están diciendo que sus Wallet. Están siendo comprometidas. Banditas, si les gustó este video express, como siempre. No olviden de ayudarme con su like. Suscribirse al canal. Activar la campanita. No me queda más nada que decirles que. Muchísimas gracias por haber venido a este video. Nos vemos en un próximo. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.